Ahora te voy a aclarar la nariz Esta ha sido el plan de envidio A ver si me voy a caer Se me mueve Has hecho otro Este es otro No me haces el punto Mamaca, tú puedes ¿Te tienes que comer el agua o qué? No, el tabaco y el carbón ¿Qué es eso? Una tos de las actividades Porque si no pierdas Busa Busa Con los tirantes de mi En la rosa del sol Y las tiran En la rosa del sol Mamena, ¿a quién graba? Mamena está, eh, maja Tú me estás seguro Ay, hablando de verdad A ver, di tu frase Uy, me estoy mareando ¿No, tío? Sí, sí Sí, sí, a ver Échate para allá Sí, Sandra Y por lo tuyo Además, mientras me pasa casi Ay, ay, ay Ya, ya, ya Para el normal uno Me estoy mareando Sí, vale, además Cuéntanos A ver, no, no, no Basta, basta, basta Basta, basta Basta, basta ¿Me cuesta? Eh, cuidado Y ya Besta Besta No, el pan, el pan El pan Ahora, levántate Ahora, levántate Y ya no Levántate No, no, levántate Levántate No, polla Levántate 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 No, de verdad Es ya no se permite ¿Cómo, mami? Como perros del celo Ahí Mami, el orgasmo Va, de, bule, bule Que hasta lo que Vista Es como era Que se ha faltado A que malea Eh, eh Estoy tocando esto O estáis Cris, un giste Va Vale El de lo loco El de lo loco Es buenísimo Piano, loco Eh, cuidado Maka, cuidado No, perdón Que se va a subir Que se va a subir Oye, cuento yo uno Cuento yo uno Venga No, no No sé contar Yo no juego nada ¿Qué hiciste? Cuenta, cuenta Pero lo dejamos de grabar Y tal, ¿no? Bueno No voy a pensar Cuál cuento yo No voy a pensar